Y el Frente de Abogados con Leonel advirtió que una eventual reforma constitucional acabaría por dividir el partido de la liberación dominicana razón por la cual propuso que ambos líderes se sienten a buscar una salida negociada que ponga fin a la crisis interna que vive la organización política Recordaron que distintos sectores han manifestado su rechazo a que se modifique la constitución con esos fines y que enciendan también y que ciertamente han demostrado que la reforma es rechazada por un gran porcentaje de la población Que todas las encuestas y estudios de opinión reflejan que cerca del 70% y a veces más de los dominicanos encuestados Están en contra de una modificación constitucional con el único propósito de permitir una nueva repostulación del licenciado Danilo Medina Durante un encuentro los juristas se comprometieron en trabajar incansablemente hasta lograr que el doctor Leonel Fernández Reina alcance las escalinatas del Palacio Nacional Gracias por ver el video